Las mujeres argentinas vuelven a tomar las calles este 8 de marzo para desterrar el patriarcado, los tabúes y el machismo como un grito multiplicado en toda la región. Sumadas al segundo paro internacional de mujeres y tercero realizado en el país austral, defendieron derechos coartados en una sociedad donde perduran políticas y mentalidades que aumentan los índices de violencia, desaparición y asesinatos. Marchas en las cabeceras provinciales reunieron a todas las clases sociales, ancianas, mujeres, transexuales, indígenas, homosexuales, amas de casas, afrodescendientes, niñas y adolescentes, quienes reclamaron a pique de tambor la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, debate impensable que lograron instalar con fuerza este 2018 en la sociedad. Enviaron además mensajes al gobierno, a la iglesia y congresistas sobre la igualdad y la necesaria oposición al femicidio. En un país donde se reportan más de 3.200 mujeres desaparecidas y alrededor de 298 jóvenes asesinadas el pasado 2017. Según datos actualizados de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual, esta marcha es un reclamo a caminar por las calles sin miedo alguno y cargadas de esperanzas. Es además un acontecimiento histórico para frenar el acoso callejero, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y la violencia cotidiana a las que son sometidas. Desde Buenos Aires, Argentina, Maylin Vidal y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.